Ya de regreso con más temas, más invitados, más comentarios en esta interesante dinámica que estamos llevando a cabo con los representantes de las cámaras en el estado potosino, Paulina Rodríguez. Vamos a tener nuevamente a uno de los integrantes precisamente de las cámaras, gran representante y gran amigo de Código 7. Sí, así es, Miguel y Luis de Regil, por supuesto. Tenemos una opinión de alguien que conoce. Ya habíamos escuchado algo de sus comentarios porque las instituciones juegan un papel muy importante. El sector público tiene bastante que hacer y también hay organismos que pueden ser verdaderos aliados, no de la ciudadanía. Todavía hemos estado escuchando en días recientes como algunos bancos están tratando de volverse amigos de la gente, de estar postergando ciertas deudas, estableciendo plazos que ayudarían a las personas a salir adelante, a comprar lo que es verdaderamente urgente y tener esa deuda congelada por algunos meses. Ojalá que esto baste. Pero hay más de las instituciones. Alberto Narváez Arochi, presidente de nuestro centro, comenta. Me gustaría tocar el tema de las instituciones a nivel gubernamental. Se preguntarán por qué en este contexto de una pandemia. Trataré de explicarme. Es muy importante que tengamos instituciones sólidas, independientes, autónomas. Mencionaré tres. Obviamente el sector salud, que si bien depende directamente del gobierno federal, tendría que tener cierta independencia. ¿Para qué? Para no meterle mano tan fácilmente. Ahorita me explicaré y regresaré a ello. Hablaré también de la Suprema Corte de Justicia. En este contexto, en donde el gobierno federal parece y todo indica que no hará lo que es adecuado, entonces tendremos que echar mano de la ley para podernos proteger en estos casos tan complicados. El otro, la Coneval, por ejemplo, donde también se le metió mano y no podremos revisar a ciencia cierta la sustentabilidad de los programas, entre comillas de verdad, o entre doble comilla o triple comilla, sociales de apoyo a la ciudadanía. La verdad, lamentable, un despilfaro de dinero que hoy lo estuviéramos necesitando para problemas reales de gravedad, como es la cuestión de la salud. Y ahí me encamino al sector salud, un sector salud que también se le vino socavando, no de ahorita, hay que decirlo, de mucho tiempo atrás, con corrupción, con lo que usted quiera y mande, pero ahora también desde el tema de la corrupción y del manipuleo del sector salud. Este sector salud donde trabaja gente, verdaderos héroes, que ya están dando la batalla, inclusive ofrendando su propia vida, poniendo en riesgo su salud, la verdad admirable, desde el fondo del corazón de toda la ciudadanía, de verdad me atrevo a decir, muchísimas gracias, son ustedes unos héroes. Y dicho también, este contexto en el sector salud, este programa, que ese sí lo reconocemos, que es achatar esta curva de infección, de contagio, que alargará obviamente más el daño económico, pero sí tendrá un mejor efecto en la cuestión de paliar la salud. ¿A qué me refiero? El sector salud tiene una capacidad de 2.5 camas por cada 100.000 habitantes, cada 100.000 habitantes. Nuestro sistema de salud, si esta curva no se logra achatar, sería rebasada de inmediato y nuestro sector salud quedaría colapsado. Pues bien, de manera muy rápida, espero haber sido objetivo, de la importancia que tendremos en, nuevamente, pasando esta pandemia, esta gravedad, regresar al sentido común de tener instituciones sólidas y ciudadanas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención y es algo importante, es algo de tomar en cuenta y que ojalá que se pueda hacer eco, que no quede únicamente en el auditorio, digo, que regularmente nos acompaña aquí en Código 7 y tampoco que quede en lo que nosotros consideramos que es viable. Digo, hay bastante que hacer, va a tenerse que reconstruir no solamente una institución, sino absolutamente todas las naciones tienen tanto que hacer. Cuando escuchamos día con día cómo el COVID-19 se va expandiendo, bueno, esto ya se está desbordando. Sí, lamentablemente cada día, cada rueda de prensa, cada información, Paulina Luis de Regil, bueno, nos sorprende los miles y miles de casos a nivel mundial que tan solo en 24 horas avanza, lamentable. Es correcto, ha trastocado la vida cotidiana, el sistema laboral, educativo, financiero, la ha trastocado el tener la convivencia, ya no sé, lo comentaba hace una semana, el viernes pasado se ha transformado de una semana, volvemos, de una semana acá, prácticamente se han ponido, puesto medidas muy precisas con respecto al respecto de la convivencia social. Hemos tratado de recabar la información y el testimonio de todos los integrantes o todos los grupos que se han visto involucrados en ello. Cuando hacíamos este ejercicio en un principio, nos dimos cuenta que todos, absolutamente todos, estamos involucrados en ello. Alguna llamada que me tocó recibir, compañeros, en la noche, en la emisión estelar, de una persona que decía, ¿por qué no tocan otro tema? ¿Por qué no hablan de otra cosa? Y yo le explicaba que normalmente tenemos diferentes fuentes que acuden a cubrir, precisamente, los eventos y la información, la fuente empresarial, el Ayuntamiento de la Capital, Soledad de Graciano Sánchez, el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado, la Universidad, en fin. Pero todas esas fuentes, la información que están emitiendo en este momento tiene que ver con la pandemia y tiene que ver desde el punto de vista de ellos y de la organización de sus instituciones para saber qué es lo que están haciendo y cómo están sumando para evitar el mayor número de contagios. Al principio lo veíamos, le presentamos el primer caso, pero no es el único en San Luis, lamentablemente. Y se van a seguir presentando. Esperemos no con tanta continuidad como en estos últimos días se ha dado, pero sí que en esa responsabilidad que nosotros tenemos, compañeros, quepa la prudencia de la gente, de nuestro auditorio, para crear conciencia de que esto es una realidad. Y un día, como lo dijiste tú la semana pasada, Paulina, podría estar, no estar. E imagínese, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, que se vaya sin al menos el cariño y el poder otorgarle el último abrazo a una persona. Bueno, precisamente por eso ahorita es importante que no se otorgue esto, que no exista un abrazo por ahora, que se quede reservado y que no se actúe. Y no porque caigamos en esta crítica continua, porque siempre dicen, se van contra el presidente de la República. Todavía esta semana Human Rights Watch dijo que era peligrosísimo lo que estaba haciendo el presidente, que representaba un riesgo para la salud del resto de los habitantes del país, porque para este fin de semana tenía programados como cuatro eventos públicos. Entonces, de ahí ya hubo una corrección, sabes qué, desde presidencia se habló de una suspensión de actividades, se habló también de que independientemente él viajaría y que haría una supervisión de obras. Entonces, durante el fin de semana habrá quienes le quieran pedir algo. Al saber que está el presidente tan cerca de ellos, van a tener algo que decirle. Entonces, esperemos que también la gente sepa actuar con prudencia. Eso es lo que queremos. Primero, que la autoridad federal, Luis de Regil, actúe con prudencia. Y, por supuesto, no motive al pueblo mexicano a esa irresponsabilidad. Yo creo que, si en su caso el gobierno federal no actúa, la sociedad, el sector empresarial, la gente, los mexicanos, no tendrán que otra más que la unión, obviamente, de todos, en este caso medios de comunicación, el sector educativo, el financiero, que han visto en esta semana, se han puesto las pilas en apoyar y en lo que pueda venir. Si en su momento el gobierno federal, bueno, no responde, sentirá la fuerza, uno, obviamente, de no poder contener el COVID-19 como se va dando y el apoyo que va a haber de la sociedad en México. Nos vamos, Luis de Regil. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Paulina. Un gusto a nuestro auditorio. Y, bueno, pues yo le comentaba en la semana, Paulina, ha sido no un día, sino una semana muy larga con respecto a información. Una jornada impresionante, Paulina Rodríguez. Sí, muchísimas gracias, Miguel Gallegos. Igual, Luis de Regil, permanezcan en sus casas durante el fin de semana. La labor informativa se va a mantener. Qué bueno que nos han acompañado. Sí, que nos han acompañado. Lo apreciamos muchísimo. Nosotros seguiremos trabajando y daremos nuestro total esfuerzo para que usted esté bien informada, bien informado a través de todos nuestros espacios en televisión, en radio y en redes sociales. También muchísimas gracias a nuestros compañeros colaboradores y amigos que estuvieron con nosotros, Alberto Narváez, Arochi, Julio César, Galindo Pérez, Juan Servando, Branca y Juan Carlos Banda Calderón, representantes de las cámaras en San Luis Potosí. Nos vamos. Cuídese muchísimo, que le queremos ver bien el próximo lunes. Hasta luego. Chau.